Atención al final está el paso más importante. Estando en la página de Saino en la aplicación, nos dirigimos a donde dice Yo. En esta ventana le damos donde dice Devoluciones. Como verás nos aparece él o los productos. Le damos clic en la imagen del producto que queremos. Como ves aquí nos aparece los datos del reembolso, el producto y la cantidad del reembolso. Para que nos aparezca el estatus le damos en detalles. Aquí nos abstracen las diferentes etapas de nuestro reembolso. Primero, cuando nuestra solicitud de reembolso es aceptada. Segundo, cuando ya se está haciendo el proceso para enviar nuestro dinero. Tercero, cuando ya se envió nuestro dinero del reembolso y solo está en espera de que nuestro banco lo acepte. Y cuarto, cuando ya terminó el proceso y el dinero del reembolso ya está disponible en nuestra cuenta. Esto puede tardar de 5 a 10 días. A veces tarda menos o a veces más. Comenta qué experiencias has tenido con Saino si tienes alguna duda.